¡Hola pequeño! ¡Bienvenido al mundo! ¡Bienvenido al mundo! ¡No es como lo esperabas! Pero yo te quiero mucho ¡Carnalito! Estamos en un capítulo más de todo Minecraft en un bloque carnal Como puedes ver a la derecha abajo tenemos un contador que es Así es carnal, como pueden saberlo nos vamos a cambiar a la morada Y estronamos el 28 de mayo a las 5pm homie Así que es la bandita que se está uniendo ahora a mi canal de la morada Así que ahí se los dejo en la descripción por si se quieren unir a este desmadre Este que vamos a tener carnal el 28 de mayo a las 5pm Pero va a ser un desmadre tan grande carnal como lo que pasó en el último capítulo de todo Minecraft En un bloque vato ¿Destruimos? ¿What? ¿Por qué está tronando carnal? ¿Acaso Minecraft también está emocionado? ¿De lo que se viene? 5pm, 28 de mayo Un desmadre tan grande vato como las camas interdimensionales ¿Las destruimos sin querer? ¡Flashback del momento carnal! ¿Esta es la vara neta? ¿Dónde? En el otro mundo ¡Chingas a tu cola! ¡No! ¡No las camas! ¡No! ¡Wei! ¡No! Eh, destruimos las camas Entonces, ¿no podemos ir a la dimensión, a las otras dimensiones? La idea de este capítulo es recuperar las camas No tengo ni idea por dónde vamos a empezar Pero lo lograremos, homie Entonces, ajá, ¿no? Eh, necesitamos encontrar la manera de recuperar las camas Entonces, ¿cómo le hacemos, güey? ¿Cómo le hacemos? A ver Ah, ponemos cama Las camas estas se llamaban miserable y lujosa, ¿no? La lujosa se hace con positita Y una cama extraña Positita creo que tengo Y la cama extraña se hace con hongo de la esperanza Y hongo de la desesperación Yo tengo eso, homie Tengo hongo de la esperanza Y hongo de la desesperación Bestia, es que también destruía aquí, güey Maldito cosa de creeper que destruía todo, vato Era horrible, horrible, horrible ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Vato, tenemos hongo de la esperanza, ojo, eh A ver, primero vamos a quitarnos todo este desmadre Mira, esta cosa fue la que nos destruyó, eso, eh Tenemos hongo de la esperanza Y de la desesperación No tengo hongo de la desesperación, güey ¿Cómo le haremos, banda? Necesitamos hongo de la desesperación Pero no tengo idea de cómo hacerlo, güey No tengo ni la más mínima idea de cómo hacerlo, carnal Se podrá hacer en el infierno A ver, esto me está desesperando Necesito arreglar esto primero Un momento A ver, banda ¿Cómo conseguimos hongo desesperado, güey? Lo necesitamos para las camas Vamos a ir al infierno a buscarlo Creo que la mejor manera de buscarlo Es llevarnos esta armadura de Goku Para poder volar, vato Al cabo la traemos al 100 Andamos muy chetos Traemos un arma que hace 70 años, güey O sea, no hay nada que me pueda hacer nada A menos de que sea Goku en Super Saiyajin God ¿Sabes? Porque ese güey sí me mata de un golpe, carnal Es el problema La cuestión es Buscar hongos de desesperación Los hongos de desesperación son oscuros, carnal El detalle es ¿Dónde habrá hongos de desesperación? ¿Se spawnean en cierto bioma? ¿Son estos los hongos de desesperación? Aquí tenemos hongos café Hola, hola ¿Cómo vamos a volver, vato? A las dimensiones Las necesitamos Podría ser el fin del hombre arañado O sea, lo chido es que ya tenemos uno de los hongos La cuestión es el otro Bestia, no sé No sé dónde los puedo encontrar, güey Algunos centímetros más tarde Hola, hola, ¿qué fue? El creativo No, 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 no ¿Cómo crees que voy a usar el creativo, carnal? ¿Sabes? Prefiero no volver a entrar a esas dimensiones Que usar el creativo Ese es un verdadero hombre A ver Yo digo que volvamos ¿Dónde estamos? 900 Entonces, se supone Que en el infierno, carnal Hay una probabilidad Hola, what? ¡Ya! Perdón ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El pendejo! ¡El pendejo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Botón equivocado, güey Aventé el shuriken al fuego ¿Por qué soy tan tonto? ¿Por qué soy tan tonto? ¿Qué me está haciendo daño? A ver, a ver Lleguenme hasta acá, güey A ver, a ver, a ver Atíname Chale, me humilló Ah, bueno Puedes parar A ver Vamos a salvar a la justicia ¡Salvamos a la justicia, carnal! Poético Cocina el hongo de la esperanza Ah ¿Tú crees? Vamos a ver si cocinado Vamos a ver si la gente tiene Reason Y cocinado, jale Ah, chanquitos, onda Ah, chanquitos de que cocinado Sí, jale Güey, no El hongo solo se genera En las cuadras del mundo normal, senpai Mmm Eso me estaba temiendo, carnal Y como no tenemos mundo normal, güey Bueno, lo intentamos Bueno, banda Este Podemos seguir picando el bloque Pero como apunta mucho Escúchame El bloque ya apunta como para ir a Len Por eso no lo he querido hacer Voy a picarlo un poco A ver qué pasa Tenemos la armadura de Goku No debería pasarnos nada con la armadura de Goku De hecho, me la voy a cambiar Porque siento que esta espada deberíamos separarla Para el gran evento, ¿sabes? Para el gran final Arramos mi espada antigua Y esta armadura hay que guardarla, güey Porque es lo más potente que tenemos, carnal ¿Sabes? Actualmente es la armadura más potente que tenemos Y no estamos en posición de perderla, güey Gracias Al final de Minecraft en un bloque Entras en creativo y ves como era Kurama Así Jalo Súper jalo Vamos a ver ¿Qué cosas saldrán aquí? Gracias, peleador Has liberado a mis hijas Todas mis preciosas creaciones Pronto estaremos en paz Creemos en ti, Monek ¡Uy! Esto me huele No me huele muy bien Me está dando miedo, anda ¡Ay, güey! ¿Qué es eso, güey? Hola, bestia Se llama Dread Beast Tranquilo, perrito ¡Eh, quieto! ¡Nomás estás picoteando! Corre más rápido que yo, ¿eh? Ojo Corre mucho más rápido que yo ¡Ay, me está dando miedo! Los huevos de los dragones Ah, es verdad Hay que Eclosionar a los dragones Por eso habíamos hecho esta zona De acá Uno de agua Que creo que es este, ¿no? Churrumais Creo que es un dragón de agua Y Tenemos un huevo de dragón Del forest Y uno de De fuego Y Unos huevos con tocino Ok ¿Cómo rayos Eclosiono estos huevos, homie? El de forest Y el de dragón ¿Cómo los eclosiono? Recuerdo que este lo eclosionamos en agua Así que tal vez este se Con lava Se llama File Dragon Egg A ver, vamos a ver A ver, primero necesitamos Piedra del Nether Y un encendedor Encende, prende Un encendedor Y en teoría Creo que ya lo hice ¿Cómo que puedo empujar el huevo? ¿Qué pedo? ¿Puedo mover el huevo? ¿What? ¿What? ¿Se está enfriando o qué? Ajá, sí, sí, sí Tiene que estar en fuego Claro, claro, claro Se me puede morir Si no está en fuego Estamos malo, anda Así no es Así no es, carnalito Necesito Lava Sí, necesito lava Pero lava Y necesito también ¿Cómo se llama? El otro Magma 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 Esta madre Esta madre Va a ser así Así, así Y aquí Va lava Y aquí el huevo Ajá Así Jijijijijijija Ok, vamos haciendo Espacio para el otro Ya sé cómo hacerlo también Necesitamos hojas, banda Y aquí va esto Así Y así Y aquí ponemos esto Y debería estar funcionando Ahora, antes de que nazcan Como van a estar chiquititos Hay que cerrar toda esta parte para que no se nos vayan A perder o a salir, ¿sabes? Listo que listo Solo es esperar, banda Ahora, un Time Lab Hola, pequeño Bienvenido al mundo Bienvenido al mundo No es como lo esperabas Pero yo te quiero mucho Ay, que bonito Me lo perdí, güey Bueno, no exactamente Salió uno, banda Nos queda el otro huevo Oh my God, carnitos Lo vimos nacer frente a nuestros ojos Que bonito Ay, güey, ay, 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 ay Salió el rebelde del acordeón, banda, eh Cuidado Cuidado porque creo que brinca A la bestia A la bestia Tenemos tres dragoncitos, güey, bueno Este está grandote Pero siempre será muy chiquito Oh yeah, carnal Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy Espero que te haya gustado En los comentarios Quiero que dejen Que nombres le vamos a poner A estos dragones, banda Eh, los nombres más votados Eh, serán los que le pongamos Eh, así que Ustedes pongan un nombre De los dragones A ver qué tal En el siguiente capítulo Esperemos recuperar las camas, vato Porque yo quiero enfrentarme a Goku Y ya saben, banda Este, en la descripción Estará mi canal De La Morada, carnal Eh, por si me quieren seguir por allá Ya se la saben Que yo me la cua, carnal Nos vemos en el siguiente capítulo De todo Minecraft Nunca bloque, homie Y se viene Se acerca el gran final, carnal Ya estamos en la última etapa De De Todo Minecraft en un bloque Así que se va a poner Hardcore, homie Eh, espero que hayan disfrutado El capítulo Y nos veremos Muy pronto Oh yeah Amor, amor, amor Tutututurr Mmm Gracias.